Aleluya, Aleluya, Obra Espíritu Santo, Dios va haciendo tremendo en esta noche, pero siento hermano, por el Espíritu de Dios, que el diablo se equivocó del lugar, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Obra Espíritu Santo, Dios está muy preocupado por tu campamento, porque hay algo dentro de tu campamento que parece imposible, no te vaya a apurar, dice el Espíritu de Dios, no vaya a cambiar con tus fuerzas, porque yo voy a tomar tu causa de esta noche, yo voy a limpiar, dice el Espíritu de Dios, porque yo tengo un llamado con tu vida, pero muchas veces aún en estos días, estando en tu campamento, el enemigo te predicó y te dijo, deja todo, pero yo estoy aquí para decir que todavía hay esperanza, no solamente te voy a restaurar, sino que te voy a dar una porción de mi gracia, y Paraguay, va a escuchar que yo te voy a visitar, y no solamente te voy a visitar a ti, sino que voy a visitar a tu descendencia, porque con ellos hay ustedes los propios santos, yo quiero pedir, hermano, portero con esos bancos, por fe, yo creo que creyentes que están con ceniza van a pasar a caer, que todavía nena en el fuego, que todavía se acuerda, que un día él hablaba el lenguaje, que un día él profetizaba, que un día él adoraba, que un día, hermano, él se gozaba en la presencia del Espíritu de Dios. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Pase, no tengas vergüenza! ¡Aleluya! ¡Yo quiero pegar los balones! ¡Ahí nos complicamos un poquito, ¿no? ¡No! ¡Yo quiero pegar los balones también de Sendeca! ¡Hermano! ¡Pero yo no tengo ceniza! ¡Usted me va a mentir a mí por el Espíritu de Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grande, papá! ¡Grande, Jesús de la sangre! ¡Qué lindo! Si hay algo, hermano, que al Espíritu de Dios le gusta, es cuando el creyente se reconoce que quiere decir que... ¡Aleluya! 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 Cuando el creyente dice, ¡Señor, yo te fallece! ¡Aleluya! 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 ay el Espíritu de Dios comienza a descender escuchen vaya escuchando cuando el creyente se reconoce cuando el creyente se reconoce te acordas un día que te pusiste delante la presencia de Dios le dijiste Señor yo quiero que vos uses mi vida ahora el Espíritu de Dios me manda a preguntarte que es lo que estás haciendo con la herramienta que yo te necesito no te olvides que también me clamaste por la puerta y esa puerta yo vi que abrí pero también soy yo el que puede cerrar la puerta la conclusión de todo deja de poner pretexto para servirme el Espíritu de Dios porque yo te estoy necesitando hay canto que te espera pero no te vas porque estás poniendo pretexto aleluya 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 hombre hermano que Dios tiene que para levantar acá me lo están poniendo pretexto para Dios no pero si yo dejo de trabajar mi familia va a pasar hambre no la Biblia dice hermano si Salomón se vestía de la mejor manera y si el Señor mantiene a los pajaritos que salen del campo cuánto malo te va a mantener ya comenzó a prender fuego en esta noche ya no es más solo humo sino que la presencia de Dios ya comenzó a tocar el altar hermano aleluya 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 Por el Espíritu de Dios Primero hay que limpiar la ceniza Por eso Es que el Espíritu de Dios No puede habitar en tu vida Porque hay que sacar la ceniza Hay que permitir Que el Espíritu de Dios Limpie tu vida Cuando el salmista David cayó en pecado de adulterio No era cualquier pecado Era un pecado de adulterio contra Jehová Ese fue la presencia de Dios Y usted piensa que le importó la corona Usted piensa que le importó el reino No, no Ese fue la presencia del Señor Él dijo Señor No aparte de mí tu Santo Espíritu Crea en mí un corazón recto Aleluya Es lo que más interesa hermano El Espíritu de Dios no se alimenta de contienda El Espíritu de Dios hermano se alimenta Cuando nosotros podemos amar a nuestro hermano Será que usted puede abrazar a su hermano esta noche Aleluya ¡Gloria, gloria, 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 gloria Abrazar a tu hermano Abrazar a tu hermana No tengas miedo, hermano Dios te quiere usar en esta noche Deja que Él te use Algo tremendo lo que Dios está haciendo Hay cimientos que se están rompiendo Hay cadena diabólica Bendito sea el nombre del Señor Que el diablo sembró en este lugar Y Dios está cortando Abrazar a tu hermano Vamos a orar vamos a orar, vamos a orar vamos a orar si usted siente de orar abrazado con tu hermano a mi no me molesta si usted tiene que decir hermano perdoname porque yo no estuve cuando más me necesitaste anda y decime hermano perdoname porque cuando vos necesitaste de mi yo no estuve perdoname pero yo te prometo que yo voy a quitar esa ceniza hoy y a partir de hoy yo voy a estar dispuesto para ayudarme padre de la gloria Dios de misericordia he transmitido tu palabra remala remala tremala que ... Soma, 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 soma. Soma, 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 soma. Para la raíz de amargura ahora, para la raíz de amargura ahora, en Cábala Baja. Cierra tus ojos en esta noche, y entramos en un clamor, entramos en un clamor en esta noche. Es hoy que Dios te renueva, es hoy que Dios te da gracia, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, 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 suéltate, suéltate, renuévate, renuévate, renuévate en esta noche, renuévate, 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 renuévate en esta noche. Vamos a levantar el fondo por un minuto, y entramos en adoración, entramos a adorar, entramos a adorar en esta noche, entramos a adorar. Abra calabasur y calabasaya, oh, Dios está orando, Dios está orando, cadenas se quiebran, se cortan, murallas se caen, anda a causa de la unción, a causa de la gracia, y si crees Dios te bautista, con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ahora, hay una brilla del Espíritu Santo, que está soplando sobre este lugar.